Amigos queridos, con ustedes Fray Nelson Medina, aquí compartiendo la novena temporada dentro del magazine En Familia. Qué hermosa constancia de aquellos que hacen posible esta transmisión y qué agradable compañía la de ustedes que abren un espacio y un tiempo para que nos encontremos. Estamos en nuestra novena temporada, cada temporada tiene 13 capítulos y estamos en el tercer capítulo de la novena temporada. Esto todo lleva un orden y entonces en esta novena temporada estamos en tips, tips sobre liturgia. Ahora se ha impuesto esa palabra tips que quiere decir como indicaciones, quiere decir como avisos, a veces consejos prácticos. Consejos prácticos que nos ayudan a vivir pues lo que estamos estudiando en cada temporada, lo que vamos viendo en cada temporada. Hemos hablado de la santidad, por ejemplo, hemos hablado de la familia, hemos hablado de la pareja. Ahora estamos hablando de la liturgia, algo que está muy presente en nuestro pueblo católico. Y también con el mayor amor y respeto, si alguien no se reconoce como iglesia católica, no yo tengo otra idea, yo tengo otro culto, hombre no le hace daño, no le hace daño que nos acompañe estos minutos para que conozca, para que aprecie y para que a través del conocimiento pues tengamos también ese respeto, esa buena relación que debemos tener todos como hijos de Dios que somos. Así pues, vamos con la liturgia y hemos comentado que la liturgia es obra de todos, ¿cierto? No es únicamente el cura, no es allá el cura que celebra su misa. No, todos participamos, eso es esencial. Estamos en la celebración para participar todos, eso es clave. Segundo, hemos dicho que también la liturgia es el lugar privilegiado de la acción de Dios, tanto que los monjes en la Edad Media hablaban de la liturgia como la obra de Dios. Dios obra ahí. Y ahora vamos con un tercer paso, la importancia de la palabra de Dios. Si usted observa, se da cuenta que en todas las manifestaciones de la liturgia siempre está la palabra. Usted va a un bautismo, lectura, ¿ve? Hay una lectura siempre. Usted va a un matrimonio, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Usted va a la Santa Misa, lectura del Evangelio según San Lucas, por ejemplo. Usted asiste a unos laudes allá en la catedral o asiste a una hora santa, lectura, ¿ve? ¿Qué está indicando eso? Está indicando que en toda celebración nuestra la palabra tiene un lugar fundamental. Y esa palabra siempre es tomada de la Sagrada Escritura. Por supuesto, si nosotros decimos que es palabra de Dios, estamos diciendo que Dios quiere hablarnos. Y lo que corresponde entonces, ¿qué es? Si Él quiere hablarnos, tenemos que preguntarnos si nosotros queremos escucharle. Así que como estos son tips sobre liturgia, cosas muy concretas y muy específicas, pues yo te voy a decir una cosa. La manera de empezar a disfrutar, oye la palabra que utilizo, disfrutar, la manera de empezar a disfrutar la liturgia es aquí en el oído, la escucha atenta, esa atención que tú le das a la palabra de Dios, es recibir la palabra profundamente en tu corazón. Yo te doy esta recomendación, sea que vayas a unas exequias, a un funeral, a un bautismo, a un matrimonio, a una eucaristía, a cualquier celebración litúrgica que tú vayas, hazte este propósito, voy a grabarme, grabarme quiere decir voy a recordar fielmente, voy a grabarme alguna de las frases de la palabra de Dios. No vuelvas a salir nunca de la misa sin acordarte por lo menos de una frase, verás como esa palabra dentro de ti va siendo su maravilla. Créelo, práctícalo. Créelo.